Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Oscar dice que yo canto Sabrosito Rey Luis me bautizó Fenomenal Celia dijo que yo te amo Yo soy un ciudadano universal Isaac dice que soy Bien chévere Gilberto contestó Víctor dijo que yo tengo H Y entonces me canto Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Si tú quieres que te quiera me lo dices Y si tú quieres un besito te lo doy Y te pido que jamás me martirices Que nunca menosprecies lo que soy Yo siempre te regalo mi mejor canción Yo soy el que te brinda ropa y vacilón Y te digo humildemente lo que dice la gente Conmigo no hay comparación Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una guaracha Como yo nadie te llega al corazón Ese soy yo Asume las consecuencias Ese soy yo Esto es todo lo riego en la competencia Los hay que tienden a subir Los hay que suben a atender Si tú quieres me llevar Ese soy yo Suave y melodioso Ese soy yo Tranquilo y tropical Ese soy yo Sencillo y perezoso Soy un guajiro natural Yo voy a cambiar de nombre Y a partir de mañana La gente me va a llamar Como a mí me da la gana Si me escuchan en la radio O en la televisión O si ponen un CD De alguna que otra canción No me digan Ese es Willy O el guajiro O el saltero Ni el cubiche Ni tirino Que eso no es lo que yo quiero Solo apunta con el dedo Y sin formar mucho lío Dile a todos tus amigos Ese es el mío Ese es el mío El que siempre te acompaña Ese es el mío Donde quiera que tú estés Ese es el mío En la buena y en la mala Porque yo me lo gané Ese es el mío El que le canta a tu tierra Ese es el mío A la palma y al bohí Ese es el mío El que te pone a bailar El que nació al final del río Somos los campeones de la salsa Somos los peores del sol Como yo nadie te cae una aguadacha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa Somos los peores del sol Como yo nadie te cae una aguadacha Como yo nadie te llega al corazón